¡Ay, que me mato, que no tengo la secha! Si tienes menos sangre que Roxen... ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un eurochachara más. Bienvenido, Mariano. Bienvenido, David. Gracias. Bien hallado. Gracias. Bueno, hallados, simplemente. Y bueno, pues os vamos a hablar. Vamos a hablar nosotros y vosotros no vais a escuchar más bien que de lo que se trata una chachara, una tertulia. Ahí hubo un amigo que dijo también euro-tertulia y no estaba mal. Además, tulia como las polacas. Pero ha llegado un poco tarde. Claro. Así que, lo siento, I'm sorry. Zero points. Zero points. Pero hoy vamos a hablar de las seis canciones que nos quedan, las del Big Five y Holanda y Anfitrión. Países Bajos, perdón. Ofendidos, lo siento. Y pues vamos a ver qué hacemos con ellas, porque seis no nos dan para una hora. O sí, conociéndonos. Yo hablando de una de ellas, me puedo dirá... ¿Quién sabe? Teniendo en cuenta que una de ellas... España. Podemos hablar muchas cosas. Claro, era precisamente la que estaba hablando. Bueno, no voy a poner lista aquí, aquí debajito, que es donde las suelo poner, porque ¿para qué? O sea, si no hay order. Todavía. No se sabe quién va después de quién. Entonces, es otra de las cosas que vamos a comentar. Y si se clasifican X países, o sea, ¿qué países, si se clasificaran, harían daño a dichas canciones? Ala, ya he desvelado todos los secretos. Ya podéis ver el vídeo sabiendo lo que vamos a decir. Y pues vamos a empezar, si queréis, con la que sí sabemos en qué puesto canta, que no me lo sé, pero es Holanda. Sé que es Países Bajos, pero es que rimaba con canta, ¿vale? Actúa en el puesto 23. ¡Uy, qué lejos! Y qué mal, porque para el final siempre se quedan como las más guay. Es que me acuerdo, por ejemplo, 2019, que fue un año que dices, no puedo de tantas canciones buenísimas, o 2015, me acuerdo también que terminaba súper alto todo, y de repente que es la 23, este Países Bajos, pues... ¿Qué quieres que te diga? A ver, yo a cada escucha, el señor me... A ver, me cae muy bien. Y el año pasado Glow me gustaba, pero es que da para tanto ese hombre. Y la canción... Que yo entiendo... O sea, yo entiendo tus raíces de Surinam, yo entiendo que quieras contar cosas... Pues hazte un Eden Allen, un Fekir Levy. Vale, pero... Es que... A nivel de ridículo, me recuerda un poco a Monaco 2006. En plan, cosas exóticas, caribeñas, polinesias, tal. Sí, o sea... A ver, no al mismo nivel de ridículo, evidentemente, pero no sé, es que no me termina de llamar la atención. Insisto, me va gustando más a cada escucha. A ver, a mí me dice demasiado. No la veo ridícula. O sea, pero si quieres hacerlo bien, hazte un Fekir Levy o algo de eso, no sé, un Roots. A ver, a Django no le va ese estilo. Un estilo más tranquilo, pero dentro de que pueda ser tranquilo, puedes hacer un temazo y puedes hacer una canción muy buena, pero esa... Claro, algo más... Menos... A mí sí me parece... Sí me parece una buena canción, aunque no la vea una canción competitiva para Eurovisión, pero yo creo que es de agradecer tener una canción de este estilo en una final, además, ya que Países Bajos puede aprovechar que están clasificados directamente, pues pueden probar, hacer experimentación con este tipo de propuestas. Eso es un momento. Y lo que va a subir la demanda del brócoli el domingo cuando se escuche. No sé, yo creo que se agradece porque además no se parece a ninguna otra canción de este año, incluso a muchas de muchos años. O sea que, por la variedad, a mí me parece bien. Sí, he visto. Quizás eso es lo único que le rescato, en la variedad. Pero Europa no la va a rescatar. O sea, yo les veo marcándose un Ollardín, que me parece el mismo ejemplo, de música experimental, que se agradece, pero dos puntos. Uf, pero para mí Ollardín es que está a años luz de salencio, por lo menos el nivel de sensibilidad y el nivel de que me dice algo, pero la de... Bueno, también te digo que Ollardín nos dice algo porque estamos al lado de Portugal y es un poco cercano a nosotros. Igual, entendemos mejor la letra. Claro, igual la gente, yo qué sé, de cualquier otro sitio, más cercano a lo que quiera que cante el de Países Bajos. Es que no sé ni dónde es, estoy muy mal informado. ¿El qué? Ah, de Surinam. Ah, de Surinam, nada, pues yo qué sé, que la gente cerca de Surinam igual cerca, no te digo de Surinam, cerca, igual que nosotros con Portugal, de repente es como lo siento todo, ¿sabes? Pues Surinam comparte fronteras si no me equivoco, con la Guayana francesa, con la Guyana y con Brasil por el sur. Pues mira, son títulos de Francia, quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, sí, completo brasileño que haya por aquí, por Europa. Exactamente, pero bueno, yo sí que tengo claro que cuando salga él yo iré, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí. Y si tuviéramos que decir, competencia no va a tener con nadie, eso es lo bueno quizás, que al final, al raro que le guste, bueno, no raro, a ver, no quiero tampoco meter con los votos musicales de la gente, porque soy yo el primero que soy raro, pero a quien le guste, pues ya está, lo votará, pero sinceramente no lo veo saliendo de los cinco últimos, del Bottom Five. Yo es que sigo viendo la noche último. Incluso te diría último, pero como nunca se sabe Eurovisión lo que puede pasar y Blas Cantor nunca sabe cómo nos puede sorprender, sí que es verdad que en Países Bajos tiene muchas posibilidades. Yo veo el último puesto peleándose, pero bueno, David, ¿no pensáis que los jurados pueden subirlo un poco y sacarlo de ese, no digo que sea Top 10, pero tampoco queda último? Con Grow sí, el año pasado sí lo pensaba con Grow, pero este año no. no me parece, no me parece, no me parece, o sea, es que no sé, me parece una canción bastante más rara y bastante más poco convencional. Pero por eso mismo quizás, porque Grow era un poco más convencional, aunque fuera también, tuviera su peculiaridad, pero a los jurados tampoco le saque de sus casillas. Claro, eso te iba a decir, los jurados de Jaro penúltimente por móveis. Claro, efectivamente. Bueno, eso es verdad. Que los jurados son muy clasicotes para lo que quieren y a lo mejor le gusta a un jurado de los cinco y igualmente con eso no hace cómputo. Y la hunden, claro. No lo sé, yo sinceramente la veo peleando por último puesto con Reino Unido. Uf. Y podemos, uy, perdón, le he dado la mesa y he movido todo. Podemos pasar a hablar de Reino Unido si queréis. Sí, pero no lo, a ver, Reino Unido siempre pasa lo mismo y por ejemplo a mí Reino Unido siempre lleva como la senda como de Molly. Yo veo en este caso por ejemplo que Molly todo el mundo la veía como favorita, como, wow, Reino Unido llevando una cosa buena, pero en realidad no deja de ser una canción que si a lo mejor la llevara Polonia o cualquier otro país diríamos, meh. O sea, está muy bien, a mí me gusta mucho Embers, pero yo creo que se espera mucho, mucho más de Reino Unido y teniendo en cuenta el historial de Reino Unido que tampoco sabemos que no se va a esforzar nada por currarse una puesta en escena o por hacer algo súper guay para James y que James tampoco es que tenga mucha sangre en el cuerpo porque en el videoclip es que precisamente mi primer punto de esta canción es que a mi parecer no le pega nada al artista. Nada, nada. Es que suena agua y aceite, es que es como me defendí con Matajari. Yo no sé si me defendí con Matajari porque siempre la hemos escuchado en el mismo estilo, pero bueno. Sí, no, pero acuérdate, acuérdate. A cómo bailaba, ¿no? Exactamente, que es un artista que es como, o sea, James Newman es un artista de baladas. Yo lo veo como artista de baladas. De baladas, de soul, de... Claro, no le ponga una canción que es Clint Bandit, que Clint Bandit te invita a que te estés pegando hostia en el escenario, ¿sabes? Es que con los osos que es el pobre, pues no veo que vaya a traer a ninguna cámara a ningún público. Sí que tiene alguna colaboración por ahí de este estilillo, ¿eh? En su discografía. Pero de todas maneras, yo Reino Unido es que no... Me pasa bastante desapercibida. Siento que es un estilo que me debería gustar, pero tiene algo que hace que no... O más bien, no tiene lo que hace que me enganche. Totalmente. Y lo que decís, que siendo Reino Unido de otro país te puedes esperar que te sorprenda en el directo con lo que se inventen. Pero con el historial de Reino Unido hay poca esperanza. Sí. Y en mi opinión, Reino Unido vuelve a llegar tarde. Con esta canción vuelve a llegar tarde. El sonido, que es lo que he dicho, que se parece mucho al tema Clint Bandit, esto lo lleva en 2014 y lo peta. Sí. Porque se llevaba mucho Clint Bandit en aquel entonces, pero ahora... A lo mejor hasta 2017 aún tiene un pase. 2018 ya llegaría tarde. Sí. Es que Reino Unido siempre llega tarde. Entonces, claro, nos gusta o a la gente que le gusta porque a los que a lo mejor nos ha gustado Clint Bandit o tal, nos puede gustar. Exactamente lo digo, a mí me flipa Clint Bandit y Embers no me dice nada. Para mí es Members. Claro, es como una cosa barata. Es una cosa muy barata. Suena muy... de... abro un cajón, cojo esto, le meto dos instrumentos y mira, pues me sale una canción a los Clint Bandit. No tiene nada de alma, no tiene nada que me enganche, como ha dicho David antes. Y a eso, más que el artista, tampoco me engancha, es que le augurro un último puesto. A mí me gustaba mucho My Last Breath el año pasado. Le pegaba más. Tenía un... Le pegaba más y a mí me gustaba mucho. Es verdad que Embers gana mucho porque es muy radio-friendly, pero esas canciones que o eres muy bueno o eres muy malo. Si eres meh, te vas a hundir. Las cosas como son. Y como no lo veo con un carisma suficiente como para llevar una canción de este estilo a enamorar a la cámara y a que Reino Unido monte una buena puesta en escena, pues efectivamente, no sé si último, pero de los ultimillos sí que podría haberlo. Me recuerdo un poco al caso del 2019 con Bigger Danás que sacó puntitos de aquí, puntitos de allá, no suficientes, último puesto. Bueno, es que claro... Y sin dejar de ser una canción mala. No, por eso te digo, no es mala, puntitos de aquí, puntitos de allá. Storm no es mala. Yo qué sé, qué más, la de Joe and Jake no era tan mala, pero son canciones tan del montón que al final terminan quedando mal. Exactamente, pero ahí por ejemplo el caso de Suri. Suri en escenario a mí me atraía, ¿sabes? Y luego tuve el momento del robo, del micro y tal, pero sí que tenía carisma y le pegaba la canción. Al fin y al cabo, creo que estaba compuesta por ella o tal. Joe and Jake era también su estilo y tenían bastante desparpajo en el escenario. El de Bigger Danas, Miguel Arroz, Miguel Arroz, quedó último y aún así me parecía que quedaba muy bien en cámara, tenía mucho carisma, por mucho que se lo comiera John Lundvig por el mismo estilo. Pero no termino de ver a James Newman en el escenario, no me he terminado de encajar. Así que... Es que no hay más que ver el videoclip, los saltitos que da. Claro, es que me recuerdo... Que era una canción como me han compuesto esto, pues lo tendré que hacer. ¿Sabes? Va como obligado, parece cuando baila en el videoclip. Ah, claro. Me parece esa sensación. Y me recuerdo un poco al ejemplo, por poner un ejemplo, me recuerdo un poco al caso del año pasado Ben Dolich, la de Alemania, que Ben Dolich de la canción Violent Think me parecía bastante mejor que Embers. Pero el caso de un tema así movido tal y de repente cuando actuó la gente fue como menudo batacazo se iba a pegar, qué soso, qué aburrimiento, qué mal. Pues imagínate este si ya la canción es peor. Bueno, pero con eso hay que tener cuidado también, porque hemos visto el video este de Fendi en el plató S de programa Matinas que dudo mucho que eso sea lo que vaya a hacer en Rotterdam. O sea que esa actuación no se lo había hecho en el año. Bueno, pero quiero decir, esa actitud que tienes supongo que será muy diferente. Claro, estamos hablando por hablar, pero al final nos movemos por sensaciones, es decir, es como luego hablaremos España, pero que a lo mejor tiene una canción que dice, ay, se podría prestar hacer esto o tal, no sé qué, pero ya de primera la sensación que me da es que Reino Unido se puede hundir otro año más. Porque Reino Unido sigue la misma senda de España que no cambian, que no, que yo no sé quién hay la BBC, pero no cambian. Les va peor que a nosotros, tengo que decirlo. Que ya es decir. Claro, y la cuestión con Reino Unido yo creo que, pues la verdad es que la mitad en la que actuaran les iba a dar igual. No sé qué opinión tenéis. Completamente. Incluso si actúan en la segunda y hay muchas favoritas en la segunda, hasta peor. Porque se va a ver en cuenta entre el diablo y otra y va a ser como, mira, no. Podría ser a lo mejor si cae en la primera mitad un buen inicio. Podría ser una buena apertura y a lo mejor así no queda última. Sí. Le podría ayudar, quizás. Recuerdo también en este, o sea, no es el mismo estilo, pero recuerdo, por ejemplo, ¿os acordáis de el Andy Abraham este, Ibn If? Creo que era Reino Unido. Ah, 2008. ¿Puede ser? Sí, 2008. ¿No salió el segundo? Sí. ¿Me quieres con el ranking? Sí. Claro. Sí. Pues, voilà, ya está. Ya. Sí, a ver, también no creo que la pongan segunda. Porque... No pega. No, depende de lo que abra, claro. Había con algo rompedor. Claro, en 2008 fue sorteo. Este año no. Claro, efectivamente. Pero sí, y luego, también opino igual de las que le estén cerca, pero peor todavía lo que hemos comentado. Como haya algún powerhouse favorito, es que no va a tener nada que hacer. Le ponen un San Marino al lado. No creo que pongan dos movidas al lado, si salen, si pasan balada o lo que sea. España y Reino Unido juntas. Ojo, eh, guarda el tuit. ¿Tú crees que pondrían dos del Big Five juntas? ¿Eso ha pasado alguna vez? ¿Por qué no? España y Italia. Ahora mismo me diría, pero... España en segunda, por ejemplo. ¿Cuándo? No, no, quiero decir que posible orden de este año. Reino Unido abriendo y detrás de España. Ojalá y no. Hostia. Ojalá y no. Pero bueno. Sería mucho hate a España. Vamos a hablar de España. Sí. Bueno, hablamos de España. Venga. Porque a mí me gusta. Y a mí también. Si yo, a mí me encanta, voy a quedarme, pero no confío en nada. Pero... Ya como Eurofans, se me prohíbe. O sea, a la vez, el Eurofans español es contradictorio. Porque tiene que ilusionarse a la fuerza, pero a la vez saber que no vamos a hacer nada. O sea, es la eterna contradicción del Eurofans español. Sí, está claro, pero igual... A mí me pasa lo mismo. Yo es que la voy escuchando y conforme más la escucho, más pasan los días, más me gusta. Y cada vez voy pensando, oye, pues mira, a lo mejor sacamos una posición decente. Pero yo a la vez pienso, si yo creo que todos los años tenemos este mismo pensamiento y este mismo mecanismo. ¿Para qué nos vamos a seguir engañando? Y ya no conformamos diciendo, igual quedamos entre los 15 primeros y nunca sucede. Qué valgo. Eso no va a suceder. Pero algún año que tendrá que pasar. O sea, ¿me oís? Sí. Sí, sí. Es que os estáis parando un poquito. Me estoy preocupando, pero todo bien. Ah, pues no sé, yo digo bien. Es mi ordenador que está un poquito a tope de power. No sé por qué. Loco, loco. Total. Pero bueno, que seguida hablando. No, cuenta, ¿qué opinas tú de España? A ver, yo pienso, sí que es verdad que a ver, yo Esperanza en puesta en escena y eso no tengo ninguna, obviamente. Y pienso que este año nos toca, como siempre somos por los supuestos, este año nos toca la nada absoluta. Igual que con Almaya, igual que con Baré y casi igual que con Pastora Soler. Y además también es la sensación de Blas, que a ver, confío en Blas, sé que es un buen profesional, tal, lo que tú quieras, pero cuando un artista va a Eurovisión diciendo que esto se acabe ya por Dios, que quiero ya pasar páginas, muy bien, no nos puede ir. Y lo digo con todo el cariño y todo el respeto a Blas, que lo entiendo y que entiendo por lo que está pasando y que estar con Televisión Española no tiene que ser nada fácil. Y lo entiendo muchísimo. Pero claro, ese sentimiento que me venden en entrevistas de ya ir derrotado, de que voy por ir porque tengo que ir, pues eso no nos augura nada bueno. Y obviamente no está peleando por cosas ahora, para luego, como se hizo Ruz Lorenzo, por ejemplo. Claro, es que Ruz Lorenzo se lo curró, es que Ruz Lorenzo sabía, Ruz Lorenzo sabía que si, que si, que se tenía que currar lo de Eurovisión para luego seguir haciendo cosas. Exactamente. Claro. Pero bueno, hablando de voy a quedarme y tal, yo no espero la posición zaza de nuestra historia, pero tampoco la veo última, la gente como, última, última. A ver, sinceramente, si al Maya, que al Maya era la nada más absoluta, actuamos segundos y a mí no me decían nada, quedaron 22, Blas puede quedar 22. Pero nunca se sabe que cada año es tan distinto, no sabes la neura que le va a entrar a los jurados. No, pero quiero decirte, 2018 fue un añazo. Y sí que es verdad que igual que la venda, de repente, yo me esperaba la venda que quedara mejor y la venda de repente fuimos últimos dos jurados, cosa que sigo sin entender. Pero, de Televoto quedamos 14, como si pensaba que íbamos a quedar de media general y quedamos ahí pues 22, tal. Yo pienso que la de Blas igual es canción más de jurado que de Televoto, pero pienso que podemos sacar... No la veo, no la veo tan, no la veo tan mala como Reino Unido, por ejemplo. No la veo tan difícil de votar. Y al final, perdona David, al final, lo que puede pasar, lo que pasa siempre es que España este año se puede marcar o un Lituania 2018 de que nadie daba un duro por ella, o Irlanda incluso, nadie daba un duro por ella, vimos la puesta de escena y no nos enamoramos, o te puede suceder una almaya que todo el mundo pensaba que la historia de amor y que su mirada y su complicidad iban a envenenar a Europa y le pusieron unos fondos de mierda. Entonces, claro, ¿dónde está todo otra vez? en Televisión Española. ¿Confíamos en Televisión Española? No. Ya está. Punto y final. Clarísimamente. Clarísimamente. Sí, la cuestión es que es eso, que pienso que no es tan mala que no confías, claro, y yo tampoco, pero no me parece tan mala como la pintan muchos orofans. No te digo ninguno de vosotros dos. Pero, yo qué sé, lees comentarios en Twitter, lees comentarios de la gente y es como, pero si es que no es tan mala canción. ¿Le quitaba los coros? Sí. Pero no es tan mala canción. O no quitarle los coros, pero un poquito más bajito. No puede ser que se oiga el pa, 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 al mismo nivel del lado. O sea, sí que es cierto que le da un toque diferente, pero hasta en estudio a mí me chirría esa parte. Me rompe, porque me parece una... ¿No me gustan los coros? A mí me parece una canción muy sentimental, muy, muy sentimental, muy bonita, y me parece que los coros le dan un toque del libro de la selva o del rey león, más bien dicho, que mi gusto no le pega. Es un... A bimbaue, a bimbaue, a bimbaue, a bimbaue, a bimbaue, a bimbaue, es un poco así. No sé, a mí sí me gusta que al final aparezcan esos coros y le ayuden. No me desagrada, pero sí que es verdad que se nos quitan. Yo quería decir antes de la puesta en escena que no confiamos nada en Televisión Española, a mí me sorprendió mucho en 2019 la venda, aunque esa puesta en escena quizás no era la que más encajaba con la canción, porque incluso comparando con la actuación en la preselección de Operación Triunfo, que era mucho más sencilla, quizás incluso era más acorde a la canción, pero lo que quiero decir es que Televisión Española hace años sí que se buscó un trabajo de puesta en escena y se lo prepararon y se gastaron sus dineros, o sea que este año quizás también lo pueden hacer así. Ojalá. Aunque no hace falta montar una gran puesta en escena, porque Mariano, tú has puesto un ejemplo perfecto de Lituania 2018, es que si tiran por ahí, si saben coger algo sencillo, pero que sepa traslada perfectamente el mensaje de la canción, ahí es donde van a sacar puntos. Y justamente el ejemplo contrario es también el que has dicho, el de España 2018. Así que depende del camino que tome. Ojalá tenga razón. Claro. Si cogen... Ah, perdona. No, 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 habla, habla. A mí me parece súper interesante el mensaje que transmiten en el videoclip. Si eso lo saben transmitir en el directo, ahí está la base de España este año. Sí, de acuerdo. Completamente. Lo que te iba a decir es que cuando España ha invertido en puesta en escena siempre ha sido muy hortera. Y si me permitís un poco el punto de vista más político en esto después de que Televisión Española se gastara 500.000 euros que 500.000 euros comparado con otras producciones y con otras cosas no nos parece nada. Pero teniendo en cuenta que el paso por Eurovisión en España los grupos de la oposición lo van a usar como arma contra el gobierno de a ver cuánto se han gastado da igual lo que se han gastado. Si se han gastado poco y hemos quedado mal ¿por qué no hemos gastado más? Si gastamos mucho y quedamos mal ¿por qué gastamos tanto? Entonces Televisión Española no va a querer seguramente montarse algo que signifique mucho dinero pero precisamente tendrían que aprovechar la experiencia de Lituania y de tal de decir que con poco con iluminación que la iluminación no te cuesta muchísimo dinero te puedes montar algo guay. Y al coreógrafo ya lo han pagado que han contratado al mismo que otros cuatro países. Sí, el Marvin este ¿no? Pero bueno yo lo que me pasa con España en relación a pensar en el pasado que ojalá y no ojalá y tenga razón es que España es muy péndulo y no encuentra nunca el punto medio y es precisamente por ir de delante hacia atrás Miki está el péndulo en gastarse mucho dinero hacer demasiadas cosas en escenario y ser muy hortera luego el péndulo va para atrás en 2018 y tenemos al Maya que era la nada absoluta desidia aburrimiento nada volvemos el péndulo este bueno por ponerlo de alguna manera pero Manel Navarro que se dejaron un pastón también en el en el coreógrafo sigue con el panecuque exactamente por muy mal que quedara y al final fue hortera volvemos al otro lado del péndulo Varey no fue nada es que era la nada absoluta también otra vez bueno ahí es que hubo ya otras historias de pdf pero me siguen sonando excusas que se perdieron por el camino seguía siendo el péndulo de la nada absoluta pasamos al 2015 Durne horterísimo todo un batiburrillo de cosas que no tenían sentido juntas luego se vuelve un poco más difuminado gracias a Pastora Soler y tal el sueño morfeo también me parece muy bonita la puesta en escena pero volvemos a ir a atrás y tenemos Lorenzo pues eso digo Lorenzo y el sueño morfeo que digo lo difumino porque ahí el péndulo sí que encontró a lo mejor un punto medio pero volvemos a la nada absoluta con Pastora Soler porque era la nada absoluta que no necesitaba más a lo mejor pero no necesitaba más claro pero eso está hecho a posta o fue solamente suerte porque yo lo veo solamente suerte claro luego volvemos al otro lado del péndulo que me quito el labailado era demasiado otra vez too much ortera orterísima y es que estamos todo el rato en el péndulo Soraya fue todo too much ortera tal yo creo que este año en la nada absoluta va a ser ortera a ver voy a quedarme no invita a ser ortera pero televisión española es que nunca se sabe es que es eso o sea amanecer invitado va a ser ortera igual te ponen una rollo Nathan Trent en 2017 que te pongan una luna bajando yo qué sé rollo no salió una luna en televisión española durante la gala una luna en el suelo Duncan el año pasado una lámpara que caía pues este año plasma ser la lámpara sí exacto copiar cosas vamos a poner un traje de astronauta lo dan y saducedo y va a bajar con forma de luna haciendo así ah nada que la puesta en escena de voy a quedarme en la preselección no me dio gusto del todo para lo que se podría esperar de una preselección en España no sé se notaba bastante trabajada te pongo el ejemplo que has puesto antes de Miki dime no o sea que la preselección en una puesta en escena bastante acordada la canción y luego pasó lo que pasó una vez contratado el coreógrafo caro o escenógrafo ¿y este coreógrafo no tuvo también no metido mano en la preselección? ¿puede ser? ¿me suena? yo creo que no contrataron después me quiere sonar estás insinuando que el escenógrafo metió el este de María el este del mostrador y la de esa madre mía que cuadro el tío no me entrañaría sí y respecto por seguir el mismo tema y cambiar un poco es que claro nosotros siempre queremos que actúe en segunda mitad siempre nos gusta que España estuve en segunda mitad pero es que es tan indiferente te digo me gustaría que actúara en la segunda mitad para que no nos pongan segundos el único objetivo sería ese claro efectivamente sería la única forma de librarnos un poquito justamente y nos podría hacer nos podría venir bien por el hecho de no actuar segundos sí yo creo que con evitar eso que porque claro sabemos que primera te van a poner a lo mejor un Lituania te van a poner un Reino Unido como hemos dicho sí lo que sea a ver si nos ponen Reino Unido igual no lo sé no creo que la afecte demasiado pero sí que es verdad que yo coincido contigo preferiría segunda mitad por el hecho de no meternos con y competencia sí con las baladas con las baladas al uso que haya pero la voz de Blas me parece tan única tan especial sí pienso que la única que le puede llegar a hacer daño igual que se decía el año pasado era Suiza y dudo que precisamente las personas no son juntas es que claro ni van a ir juntas y que Suiza está en otra liga o sea no sé nosotros podemos grabar el botillo del jurado que nos pone décimos que no sé que estáis en el día 11 ahí pero bueno yo aunque sea súper fan de Suiza tampoco o sea tampoco diría que que está en otra en otra liga sí es verdad que es mucho más competitiva pero simplemente que son baladas de estilos diferentes y fijaos que yo España quizás creo que le beneficiaría salir en la primera mitad porque sin una balada tan clásica si saliera no sé la 24 quizás la gente estaría ya un poco harta a esas alturas del festival para ponerse a escuchar una balada incluso a lo mejor le beneficia salir antes a mí no me importaría salir nueve siete por ejemplo ocho como Conchita claro pero el segundo puesto me asusta mucho por eso digo lo de la segunda mitad y es que además España no tiene poder para decirle a la Uber ponme en tal posición porque a ver sí que es verdad que a lo mejor el año en 2019 sí que es verdad que todo el mundo decíamos Miki tiene que cerrar Miki tiene que cerrar Miki tiene que cerrar y a lo mejor Televisión Española peleó por eso y al final pusieron a Miki último bueno pero porque la propia canción lo demandaba pero como Televisión Española diga ponme la novena ponme la séptima y vea que es la peor de la primera mitad la Uber va a decir segunda o más más ya porque era con diferencia la actuación más aburrida de la primera mitad y no te digo ya a lo mejor de todo Eurovisión eso te iba a decir que no tiene por qué ser la canción que es la actuación es la actuación claro si a lo mejor Blas fuera una puesta en escena que te cagan no se arriesgarían a poner la segunda es que siempre las que salen en segunda normalmente son canciones que por ejemplo me estoy acordando de la de Chequia estaba pasando la misma 2017 y la Konchikova que no tenía nada la canción que era muy bonita pero no es puesta en escena exactamente o Albania en 2019 es un poco el mismo caso igual de la canción pero puesta en escena que no te dice nada que no te dice oye luego sacó su televoto y sacó sus cosillas bueno vale pero no te dice nada pero a ver porque también al fin y al cabo ahí sí que no tenía competencia era una canción muy folk claro pero pero sí luego también a lo mejor hay suerte porque este año en las semis por lo que hemos visto el segundo puesto no se lo están adjudicando a las peores recordemos que pusieron a Eslovenia segunda y no a Macedonia ay qué pena me da la Ana mi niña pobre pero eso que no están poniendo la peor en el segundo no es tan no sé en la segunda semi quién ha estado en la segunda porque tampoco era Austria creo Estonia que era el enfado que tenía yo y no es nada no es para nada una balada que te esperas después de adrenalina pues os digo igual como están un poquito pirados de la cabeza los holandeses no nos ponen a nosotros quizás ese criterio de poner en el segundo puesto lo más aburrido entre comillas lo usan en la final que tal pues claro lo dijimos el otro día claro pero en fin y y nos quedan voilà I don't feel hate y Italia Italia es verdad Italia bueno venga pues por listo vas a hablar de Italia eso iba a decir venga vamos con Italia venga pues cuenta tú que eres el primero que ha opinado a ver Italia no me parece mala canción yo la escucho y me gusta sí que se me hace un poco repetitiva pero es una canción que cuando la escuché y ganó Sanremo fue como a mí me gustaba la genesis del tuo colore me parecía el temazo máximo pero no me importó que ganara la de Irama sí sí no pero era cuore o colore la cuore no colore no la genesis del tuo colore no era cuore yo creo que era cuore pero bueno yo siempre he cantado colore bueno da igual lo que sea Irama que te mazo eh ah pues sí tienes razones colores ah gracias pero si es que precisamente en el en el estribillo de Sanremo se ponían todos los focos a poner colores de todos lados que parece un arco iris la genesis de tu colore soy fan soy buen fan de verdad nada que decir la del cuore era la de la que participó otro año que era la ragacha del cuore dilata o algo de eso sí 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 quizá por eso nos hemos confundido puede ser pero no 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 colores colores venga perdón que aunque me gustara no hoy os estoy perdiendo se está pausando ordenador no me decepcionen ahora don't let me down que ahora ya parece que habéis vuelto aunque me gustara esa quiero decir yo cuando ganó Moneskin dije oye pues no está nada mal y escuché la canción y dije está guay tiene como una base guay y tal aunque se me haga un poco repetitiva está guay y de repente vi el hype que tenía y que si van a ganar que si no sé qué y yo como girl girl o sea que vale que queden quintos pero que ganando no los veo yo es que Italia a mí Italia me sorprende siempre pero siempre es que nadie daba un duro por Hermo Almeta y Fabrizio este en 2018 nadie o sea vamos a ver nadie decía sí por muy guay que estuviera la canción nadie esperaba que quedaran cuartos en Telegoto nadie yo lo siento mucho sé que voy a decir una popular opinión pero tampoco me esperaba Sol di segunda no me lo esperaba para nada y el bolo tampoco me esperaba que quedaran tan genial o sea bueno insisto son cosas que Italia o por ejemplo Francesca a lo mejor pensaba que podía quedar bien o sea una balada bonita y no quedó nada bien entonces Italia siempre está eso hay gente por ejemplo que compara que ya hay otra canción rock que probablemente pasará final que sea Finlandia pero es que es tan diferente son muy diferentes y Finlandia puede llegar al punto de ser estridente o no estridente pero el rollo Hungría rollo Hungría 2018 y tal que el jurado no la va a valorar pero sin embargo con Italia la ve un rollito más guay que el jurado igual se le va a la olla porque con Italia siempre es como yo creo que en Italia pasa a veces como con Suecia que el jurado se le va a la olla y es posible y es posible que que si Diego que los Moneskin queden bien pero más allá de eso el hype no coincido contigo en que yo tampoco le veo el hype que le ha visto la gente que está guay la canción que a mí me mola y tal pero no le veo tantísimo hype yo no le puedo ver o sea aparte de que no le veo el hype es que no es para nada de mi estilo y eso que Italia en los últimos cuatro años la he tenido arribísima o sea la he tenido hasta peleando por ser mi favorita tanto con Fai Rumore como con Soldi como con Occidental y Karma me encantaban todas incluso la de 2018 también la tenía muy arriba pero este año es que no sé ese estilo no lo entiendo no me entra y aparte lo de que los jurados de repente puedan volverse locos y darle puntos a mí me recuerda un poco a Montenegro que era en 2018 o no 2016 de Real a quién a quién perdón es que no te he escuchado Montenegro a Montenegro en 2016 de Real esa se quedó en la semifinal me recuerda un poco así que no sé yo tampoco entiendo por qué está tan arriba ojalá tenga razón pero porque Italia siempre tiene como el toque especial la cosa que te anima a votar no lo sé es que Italia siempre me sorprende por eso nunca me atrevo a dar un diagnóstico sobre Italia porque es que también pensaba que Soldi no iba a quedar bien que el jurado sobre todo el jurado no le iba a votar bien y el jurado la puso que fue no cuarta fue o no me acuerdo no sé como cuarta o así creo que la puso un jurado que no es nada pero por ejemplo Soldi algo que no entendía ahí tampoco porque la puesta en escena fue una puta mierda una puta mierda gracias por fin alguien que lo dice que yo viendo la puesta en escena y viéndola en directo digo este se la come y me sorprendió completamente es que la veo infladísima yo también la veo casi más que Suecia porque Suecia sí que es verdad que Suecia puesta en escena siempre hace algo guay sí y entiendo que eso llame la atención pero Italia ya es por el hecho de ser Italia porque es que hay otra que no me la como claro efectivamente y yo por eso que sí al final es la canción que Soldi mola que te cagas pero la puesta en escena sí igual que y el bolo me parece súper inflada me parece una canción que ya sonaba anticuada gracias y no lo entiendo o sea yo puedo entender que una balada me estoy yendo al 2015 pero una balada como Rusia entre fácil y se vote aunque a mí me pareciera demasiado genérica lo puedo entender pero Italia es que no porque a ver pero es que Italia era como o sea Italia ese año era más italiana que nunca era lo que la gente espera de Italia que es unos tres tenores ahí jóvenes con los fondos con las columnas italianas bueno la gente se volvió lo que votó con eso con un televoto que fue una burra no pero también son italianas si te fijas en el parlamento en el instituto del parlamento son un poco romanos sí pero griegos, romanos son todo humanos sí pero bueno volviendo a este año yo de lo que has dicho antes comparándolo con Finlandia yo veo que para mi gusto entra más fácil Finlandia el rock tampoco es mi estilo a mí Finlandia me entra mucho más fácil entre otras cosas tiene parte del oh 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 que es como un poco más ah ah me ha recordado eso que hoy se ha ido Mariano Mariano vuelve vuelve Mariano que nadie ha hecho publicidad no pasa nada no pasa nada ya estoy de vuelta eso porque ha hecho promoción de otra artista que no tiene nada que ver con la publicidad totalmente pero quiero decir es una parte más del pop que entra fácil que se te queda en la cabeza y luego tiene muchos altibajos que es como a lo mejor no te gusta el estribillo porque es un poco estridente pero luego baja luego sube no sé me parece más engaging que la de Italia que es que me parece todo el rato igual mi apuesta personal es que precisamente por eso Italia creo que va a quedar mejor que que Finlandia tengo como ese vibe bueno ya ya habría que ver que Finlandia pasó a la final que todos decimos que sí pero oye nunca se sabe y veo Italia quedando mejor por el hecho de ser Finlandia y por el hecho de ser Italia Italia va a quedar mejor que Finlandia no incluso incluso porque a mí musicalmente me gusta más City of Bonnie que que los Blind Channel del Dark Side no sé yo también te digo de es mi apuesta personal sí yo comparándola City of Bonnie se llama así ¿no? City of Bonnie sí es que me recuerda a Chukini no sé me acuerdo de lo no sé por qué pero me recuerda a Calabacine y mi mente y me recuerda más a Emma Marrone al estilo diosa diosa que quedó el peor puesto de Italia desde que ha vuelto pero hortera pero porque era hortera pero es que esta City of Bonnie Chukini me recuerda mucho más al estilo de Emma Marrone pero es que Emma era mucho más hortera deslizándose por el suelo es que no sé pero los Moneskin como ya de por sí vienen horteros de casa ¿sabes? o sea no horteros pero en su estilo sí los veo más atractivos yo es que los veo iguales y a mí más marrones me gustaba mucho pero quiero decir por qué votar los diferentes David ¿tú qué opinas? que estamos callados yo no lo veo muy comparables ¿en qué mitad la ves beneficiada? ¿en qué mitad Italia? que yo Italia como este año estoy tan ofuscado con Italia no sé ni me lo he planteado el hate yo creo que le beneficiaría a la primera fíjate separarles un poco de de ese final apoteósico que suele haber sí yo opino lo mismo un poco pero también si Italia se monta una cosa súper guay rollo no te voy a decir hatred moon sigra pero sí ese rollo rockero que al final de la noche también pega ahí puede meterse una cosita no lo sé no lo veo mucho además también te digo que Italia tampoco suele innovar mucho de lo que presentan ahí en Sanremo a lo que presentan en Eurovisión yo los veo iguales con el traje ese mono y ya está pero es que también lo que decías tú Jorge que es un poco lineal hatred moon sigra por ejemplo era mucho más tenía un final más apoteósico pegaría más para un cierre y bueno son estilos muy distintos hatred moon sigra de City Bonnie hatred moon sigra era mucho más hardcore sí 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 o sea lo decía por rollo comparar canciones con guitarra eléctrica sí sí ya está sí pero es que la verdad es que últimamente tampoco ha habido mucho rock quitando Hungría 2018 que sigo sin entender cómo quedó tan mal y sobre todo en el televoto que quedaron tan mal en el televoto y que casi no pasan en el final sí sí yo lo entiendo me hallo ahí que esa es un estilo no sé si visteis un twitter de alguien que porque en esa en esa semifinal había unos votos de San Marino que son unos votos inventados que se hace la web en base a estadísticas de años anteriores porque no hay un televoto en San Marino entonces Hungría pasó la final creo que gracias a los votos cisticios de San Marino que si no tampoco se habría quedado en la semi joder qué fuerte y no sé si pasaba en algún país pero Hungría pagándole un pisito en Budapest al John Hulassan a lo mejor me estoy equivocando en ir a otro país pero había algún país en esa semifinal que San Marino decidía con votos inventados que eso es un tema que a lo mejor habría que darle una vueltecilla ¿no te estabas confundiendo con Bielorrusia en 2019? no, ese era otro tema el cuidado de Bielorrusia fue solo en la final al contrario vale claro y lo de Bielorrusia fue solo en la final no no sé yo me gustaría que igual que en los finales de los 2000 desde Lordi y tal o las Vanilla Ninja en Eurovision había algo algo un poquito de rock que eso volviera y se mantuviera y me parecía que Hungría podía abrir ese camino y que quedara tan mal pues hizo ya que decayera un poco vuelve este 2021 con dos canciones un poco más rock con Italia y Finlandia ojalá queden bien y se mantenga esa un poco la variedad sí aunque sea por la variedad es por lo mismo que yo antes veía celebraba a los Países Bajos siempre es bueno que haya variedad claro que no nos tiene por qué gustar a todos pero que no sean todos iguales yo petición personal quiero que vuelva algo de jazz a Eurovision eso es una petición mía personal porque desde 2011 con Italia bueno pero Portugal sí pero no sé me resisto a considerar eso como jazz puro ¿sabes? tanto como era Italia en 2011 sí es petición personal ya está pasamos a otro sí nos quedaban Alemania y Francia y Francia cerramos con Francia mejor vale Alemania ya hablamos de Alemania en su momento porque llevamos 46 minutos igual podemos aligerar hostia esto al final siempre nos alargamos tío siempre pero bueno volvamos a hablar de Alemania ¿quién opina? que yo empezaba antes hablando de Italia venga David que tú nunca venga vale yo Alemania desde el primer día dije que la canción no me gustaba pero también dije que Hendry es maravilloso así que aunque la canción no me guste yo esa actuación no me la voy a perder porque quiero ver que se ha inventado para esa puesta en escena y como la defiende en directo que seguro que la defiende vamos maravillosamente y no tengo ninguna duda de que Alemania no va a ser voto en este año yo creo que va a traer muchos votos totalmente de acuerdo es de esos artistas que se comen la cámara sí y eso le va a hacer ganar el jurado no lo sé pero un televoto incluso jurado al jurado le gusta el carisma eso es que o sea todo el mundo cuando salió la canción o sea yo y esto lo puedo decir que yo estaba en el barquito de Hendry desde el primer día porque yo dije esta canción tiene muchas posibilidades para que a lo mejor ahora se inventa una puesta de escena de mierda y queda fatal todo es posible pero yo la veo quedando muy bien incluso en el top 10 yo top 10 me atrevería a decir con la de temazos que hay este año si se clasifican todos igual me costaría verla pero yo sigo diciendo que un 14 o un 15 no se lo quita nadie yo tengo pero yo tengo confianza en que puede quedar top 10 con muchísima facilidad y en la puesta en escena yo tengo bastante confianza en que no va a decepcionar porque si ya ha invertido esa imaginación en el videoclip como no lo va a hacer en el escenario a mi lo que me sigue chocando de la canción que no se como hará eso en directo es el speech este que hace casi al final yo cuando lo escuché la primera vez pensaba que eso era alguien que lo había sacado lo había pirateado de una radio o algo y la gente diciendo hola soy Hendrik y me estás escuchando en radio Düsseldorf y resulta que hay un speech en medio de la canción hola amigos soy Pastora Soler de España y tú estás escuchando y es irradio.com es irradio o sea yo también pensaba que era algo así y cuando salió en el videoclip fue como yo espero que no lo haga porque es verdad que me rompe no sé pero algo hará para que quede súper genial no sé o sea grabados es fácil y esa referencia en la canción a la propia canción esa meta referencia no siento odio y es que ese es el punto de la canción y te lo dice en la propia letra y ese mensaje va a llegar muchísimo es que cualquiera se puede sentir identificado con ese mensaje está en inglés lo cual se agradece para toda Europa pero es que es eso o sea el tío tiene un carisma que te cagas y la canción es tan divertida que es que por eso te digo que yo la veo quedando top 10 sinceramente a no ser que la cague en la puesta en escena pero la veo quedando top 10 sí puede ser y dos cositas una tenemos el alemán de vuelta en Eurovisión aunque sea solo por esa frase que decía David claro es verdad un poquito un poquito pero bueno no lo vemos desde cuando el 2007 sí pero no no ha habido alguien que haya llevado alguna frase aunque sea en alemán no no me acuerdo ya bueno a lo mejor la de 2012 de Bulgaria ¿decía Iglibedig en algún momento? yo te quiero a ti volum te monseri tengo un bicho sí termopicha amo termopicha tengo un bicho mamá tengo un bicho yo decía termopicha yo digo tengo un bicho tengo un bicho yo digo termopicho cada uno cada uno dice lo que quiere es verdad Iglibedig no lo decía pero ¿sabes quién decía Iglibedig? ¿quién? Georgia 2020 hay un momento en el que es verdad el tornique sí sí es verdad pero bueno no llevó así que no cuenta no cuenta y otra cosa de Henrik no sé si habéis visto que en el lo dijo él mismo creo en el videoclip perdón 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 ahora que me estoy acordando no es alemán en sí pero es alemán bávaro Austria 2012 Bokimit en Popo los tracksitas es verdad es alemán de la zona de eso alemán bávaro creo que se llama de la zona de abajo de Alemania sigue siendo alemán se considera dialecto sí eso me acabo de acordar perdón ya está no quería decir nada es que no me acordaba yo estaba pensando en Austria y me he acordado de que no fuera en inglés de Zoe pero era en francés así como tampoco es decir creo que lo publicó el propio Hendrik que en el videoclip de Alemania de I don't feel hate estaba todos los colores de la bandera LGBT representados y casi explicados y exprimidos sí es que la mente su mente total y con esa mente lo que decía David antes creo que ha sido David la puesta en escena va a estar muy currada y sobre todo el hecho eso igual Europa no lo va a saber pero nosotros sí el hecho de que es un y me vais a perdonar por la expresión pero es un cualquiera que este niño no se sabe quién es que no se sabe de dónde ha salido exactamente este niño que decíamos de coña que este Alemania ha cogido a un niño y lo ha puesto pero es que el niño es un portento que tiene ideas súper chulas y eso al final le da muchísimo más valor a la canción si sabe sí claro yo no sé si cogerían de canción o cogerían un un ¿cómo se llama? de estos como en RuPaul un audition tape y si verían un vídeo de hola soy Henry que esta es mi canción o algo así y dijeran no lo sé pero la verdad es que el pack para verlo como lo han cogido es alucinante sí coincido coincido y yo creo que en la mitad que salga y alrededor de quien salga le da igual yo lo veo en la primera mitad es verdad coincido contigo un poco pero lo veo más de primera mitad para meter para que el espectador esté ahí viendo o sea no sé como que lo veo muy de primera mitad muy de animar las cosas eso se sortea pero sí I know but tal sí pero que lo colocará en una posición que sea atractiva digamos para subir el nivel de la gala de lo podría ver hasta cerrando si cayera la segunda mitad yo lo no sé no lo veo cerrando fíjate cerrando lo veo otra cosa que sea como más espectacular que a ver la venda no es que fuera espectacular esto me ha recordado de la venda quién cerró en 2018 Italia me dirás tú bueno eso es verdad sí sí vale ya está pues no hablo más no hombre no vamos a hablar porque precisamente toca tu país dónde está bueno no el tuyo es un país y sí es la Francia qué es tu opinión sobre la Francia qué es lo que piensas pero no puedes votar para tu propio país recordar que no puedes votar para tu propio país creo no lo sé no sé si se dice así yo no sé no sé yo no sé qué es lo que me cerraba el pas y que va a cantar ahora también la voz por cantar o sea que realmente Malena Herman cantaba en francés y nadie lo supo que te m'amuse son m'use es toi je te en amour cuando j'encontre la voz je te m'avise jamais sans toi que no sé qué quería decir ahí je vis ma vie por toi c'est un rêve por moi y no sé qué más decía pero que era fucking francés y nadie lo sabía es que no se lo entiende también te digo yo fui a la ópera al teatro real era en inglés inglés moderno o sea y tenía que leer los subtítulos porque cuando se canta lírico es muy difícil de entender muy difícil de entender la letra es que aunque sea en tatellano yo tampoco lo entiendo claro o sea se canta precioso pero es muy difícil vocalizar bueno Francia hola habla tú yo pues que la amo es mi favorita no tengo nada más que decir pero a ver la tengo ahí yo es que es como que tengo dos ganadoras este año si gana Malta si gana Francia me da igual preferiría evidentemente que ganara Francia porque joder a ver también estaría bonito que ganara Malta porque nunca han ganado pero Francia me da como esa cosilla de por fin los franceses ganando algo sabes que ya han ganado el Junior sí pero no sé me gustaría de nuevo ver a Francia como ilusionada que ya yo que vivo aquí se le ha visto con bastante ilusión o por lo menos los medios lo han vendido así y se ha hecho mucho hype con el tema de que es guay que hemos vuelto a ganar Eurovisión aunque sea el Junior y con Boalá hay expectativas muy altas hay muchísimo conocimiento por parte de los franceses de de quién es su representante este año o sea en este sentido no te voy a decir que está volcada Francia entera pero porque Francia es un poco un país como España que Eurovisión se la suda un poco que lo ven pero menos que España diría yo pero se la suda Eurovisión y este año veo como más interés en Boalá pero yendo al punto es que si hace lo mismo que hizo en en la preselección con cuatro cosas más para potenciar la cámara la veo quedando súper bien no sé si ganando me encantaría que ganara y de hecho es que es una canción que tiene para mí mucha más personalidad que Suiza que canta en el mismo idioma a mí me gusta más porque es Francia porque la canción te desprende Francia por todos los poros porque es sentida porque ella la canta como como nadie entonces es que poco más puedo decir competencia sí desde luego con Suiza sin ninguna duda por el hecho de cantar en francés al final el jurado si se tiene que cantar por una u otra al final va a tener que decidir que lo puede poner una primera y otra segunda pero es difícil ¿sabes? yo no la veo tan competencia o sea competencia en el idioma pero o sea en Suiza no es una frase sí lo hablamos en esto ya pero yo sí que le veo puntillo por el idioma y por ser una balada no sé yo también la veo bastantes diferencias competencia en todo caso los espectadores de Telecinco que estarán preguntándose a cuál de las dos van a votar en mayo pero yo la canción de Francia coincido totalmente con Mariano en que yo es que ni cuatro cosas ni dos cosas es que yo la dejaría tal cual está en la preselección francesa la veo perfecta incluso la realización yo creo que ya algo comenté aquí que el género de esta de este tipo de canción tan francesa a mí no me convence mucho pero sí que le reconozco que en el directo se gana la cámara y ese minuto final es maravilloso con esa esa cámara temblorosa rodeándola es que es que recuerda por ejemplo a quien haya visto Amélie te teletransporta también un poco a ese movimiento de cámara que en Amélie también se juega mucho con mover la cámara rápido no sé te invitan mucho a pensar en Francia y en ese sentido me gusta que un país apueste por por desgracia un estilo que ya no se escucha en Francia que es un poco chanson francesa de los 60 de los 50 pero eso no sé es que me encanta es que no puedo decir nada más de ella lo único malo de ella que no me gustó nada es el videoclip que en el videoclip hubiera pensado yo otra cosa completamente distinta y el videoclip no me gusta nada 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 pero como el videoclip no va a ser lo que se enseñe en mayo sé que va a ser un muy buen papel a mí no me gustó el videoclip a mí es que yo veía un videoclip grabado en París sí sé que soy muy típico la gente me va a matar diciendo que si tenía que salir a Torre Eiffel que si no sé qué sí vale pero sí no la Torre Eiffel pero esa canción es de Montmartre de todo el barrio de Montmartre o sea es la magia que desprende el barrio de Montmartre me hubiera gustado que hubiera grabado ahí el videoclip porque Montmartre tiene unas unas vistas a unos sitios que te cagas y le pegarían mucho a la canción pero ese videoclip que hay y la gente zarandeándola no sé a lo mejor me he hablado un poco del tópico que siempre se le critica a mucha Francia que siempre mete la Torre Eiffel por todos los sitios también te digo si de repente Guala no tiene la Torre Eiffel y Guala hasta me decepciono es que recordemos que ganaron el Junior con la Torre Eiffel eyaculando sí o sea no sé pero si aparece así como muy de fondo muy tal no la vería mal ¿sabes? hay canciones en las que no pega en Requiem no pega bueno un poquito bueno no sé claro pero pero en esta canción al ser tan tan Francia sí me pega sí me pega que de acá salga el Sacré-Coeur que salga incluso el Moulin Rouge no sé que salgan sitios de París la Torre Eiffel por supuesto que salgan zonas que invitan muchísimo a pensar en París sí sé que Francia no se reduce a París pero si los propios franceses están hartos de que Francia sea París bueno es que Francia es París igual que España es Madrid sí porque la isla también la doble tal con Barcelona porque hay mucho pique con Barcelona pero París lo digo por lo que dijo cierta personita que ahora está en elecciones ¿eh? ah la amiga sí ida que luego se enfada en fin hablemos de Eurovisión que aquí no hemos venido a hacer política sí, venga hablas de Francia que no que lo he protagonizado a mi Francia me gusta mucho y a mí no me importaría que ganase además ya hablamos de Suiza que a mí Suiza me recuerda mucho a la de Dan Canin no me gustaría que ganase algo igual Francia me parece una ganadora muy digna y que podría ganar tranquilamente siendo algo diferente aunque fuera dentro del estilo de balada sí que es cierto que yo no le tocaría la puesta en escena porque estaba muy bien en como estaba en ya no es destinación Ogovisión como se llame la preselección Ogovisión Sebuqui Deside sí que es cierto que si me pones Francia o Malta pues yo prefiero que gane Malta porque es que en verdad a ver a mí me gusta más el estilo de Malta personalmente pero me parecen dos muy válidas porque Malta me parece un temazo Francia me parece un temazo y me parecen canciones que aunque no sea tu estilo ambas artistas en escenario las hacen increíbles porque tanto Malta Destiny tiene un rollazo en el escenario pero es que Francia me parece el caso Yamala que es una canción que está bien para mi gusto que está bien que la escuchas y te agrada pero tampoco estás pegado al radio casé pero se planta en el escenario empieza a cantarla y te quedas así te hipnotiza hasta que te hipnotiza completamente y a mí eso me pasaba con Yamala que empezaba Yamala a cantar y yo me quedaba así y me acuerdo de estar porque yo Yamala no la conseguía favorita ni de coña y me acuerdo de estar en Estocolmo que yo por suerte en el 2016 creo que tú David también estuvimos allí y me acuerdo de estar así apoyadito en la valla estar Yamala cantando y decir es que no puedo dejar de mirarla es que o sea si gana no me importaría y ganó y me da el mismo vibe la de Francia bueno yo tengo que decir que yo también fui corriendo a los brazos de Yamala en cuanto me echaron a Greta Salome en Estocolmo y sobre sobre Francia sobre Francia vosotros creéis que no puede ser un poco no recuerda a Patricia acá y por eso yo a lo mejor no la termino ganando creéis que el televisor no le fallará un poco igual que le pasó a ella a mí Patricia acá me parecía mucho más fría me parecía una canción muy parisina pero esto que es muy francés para Francia los de fuera nos quedamos como sí sí exacto yo matizo o sea completo lo que dice Jorge en que es una canción francesa cantada por una chica muy joven que eso atrae mucho es decir lo nuevo y lo viejo es decir llevar un estilo que suena antiguo con una chica que es súper joven que tiene un carisma y una personalidad súper chula parte de Patricia Cass es que no puedo decir tampoco mucho de ella porque la amo y la adoro y su canción me parece de las mejores que ha tenido no ya Francia sino de las mejores canciones de la historia de Eurovisión es verdad que era muy 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 francesa pero hasta el punto de decir basta y llevada por una persona algo más mayor más experimentada me encanta decir la palabra experimentada a mi parecer también Patricia era un poco más fría yo nunca conecté con ella y sin embargo con Bárbara con esto en cuanto empieza a cantar a ver yo con Patricia sí a ver con esto son diferentes conexiones pero Patricia también se nota se le veía que se le notaban los años los años de experiencia que tiene o sea sobre todo se ve en ese baile final que hace ese baile final son los años de experiencia de saber cómo tenga tu uso cómo termina una canción no sé y Bárbara si bien está empezando bueno está empezando que la niña ya tiene ya su edad y tiene ya su pequeña trayectoria pero tiene ese Bárbara no sé que digo Bárbara por no decir Baj Baja que sería como se pronuncia 28 28 años 28 pues si es de nuestra edad no están perdonando bueno bueno sí vale en ese vale si lo quiero decir yo David a ti yo te meto en nuestra edad David respondiendo a tu a tu pregunta eres experimentado sí es Patricia acá de aquí tampoco tanto sí pero respondiendo a tu pregunta no no la veo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge que ese puntito joven es lo que le va a dar el voto televoto que Patricia no tuvo y luego Patricia ya te hablo de impresiones personales pero Patricia venía un poco la situación era un poco agresiva aunque fuera experimentada empezaba con el si es el frío si es el estilo de Bárbara empieza con esos ojitos de cordero degollado que dices es como escute moi es como te escucho te escucho cariño te escucho dime cariño dime no sé por qué pero ya me parecen vibes muy diferentes sí son actitudes muy distintas sí y respecto a la mitad que eso no lo hemos comentado evidentemente la veo en la segunda mitad o sea en la primera o sea da igual donde esté porque lo va a hacer bien en cualquiera pero en la segunda explotaría muchísimo más el momento de que si como tú dices Jorge hay un momento de mucho petardeo de mucha caña tal el momento separa el mundo entra bárbara eso le puede hacer ganar sería brutal y si cayera en la primera mitad yo creo que le harían como Conchita como Andú actuaría 11 12 12 sí ya y si la segunda mitad tiene mucho petardeo acabar con Buala y empezar con petardeo algo así tipo como el diablo que acaba la primera mitad de la primera semifinal la acaba el diablo para seguir con tics o acabar con dos petardeos fuertes y meter agua en medio como traca final también sí como por eso la veo una 25 es como a Francia y a Suiza las veo ahí rollo 25 23 son 26 por eso la veo 25 23 una cosa así incluso la veo 19 un puesto rollo euforia yo también te digo si tuviera que hacer yo el running goal de la Francia y a Suiza las separaría sería conveniente una 23 24 y la otra 17 18 que sí han puesto ganadores ambos pero sí un poquito más separados así que llevamos una hora y ocho minutos paséis canciones y bueno pues yo creo que iría cortando tendremos que no sé qué yo vamos a ir cerrando para la semana que viene nuestra idea es hacer entre nosotros una puja de quien creemos que va a pasar de la primera semi y para dentro de dos semanas nuestra intención es comentar la pre-party y los los directos sobre todo el de cierta artista que viene viene lo bueno de que se ha grabado es que no te va a pasar un serbook ¿sabes? sí no se va a enfadar ¿te imaginas que acaba el vídeo cogiendo la cámara y tirándola? ¿te imaginas? pero ahí lo graba estallar pero bueno también te digo que serbook era como todo pausa callaos y esta es como let's go no tiene mucho el robot en fin el robot que no el robo porque nadie le va a robar nada a la pobre que se va a quedar en semi en fin no creo no no yo de todas las petadas de la primera serie como llegue con esa sangre de horchata se queda en semi no va a ser así no creo que sea horchata no creo que a ver yo a ver se puede marcar un samra y colarse en la final que ya samra tampoco la veía una persona que hace así en el videoclip digo en el de Cleopatra algo de sangre tiene que tener bueno porque si no haría como James Newman tampoco sabemos cuántas horas de baile tenía para hacer así no lo sabemos pero bueno a ver Fendi no la conozco yo creo que no es nadie en Azerbaiyán y también le irá un poco la vida musical en ello a ver Fendi la conoce su papá su mamá y los eurofans por Cleopatra pero quiero decir que yo creo que igual se juega un poco también su futura fama en Azerbaiyán e igual se lo ocurra un poco no creo que se lo va a ocurra pero bueno que esos serán nuestros planes de futuro que espero que os haya gustado este vídeo no sé si tenéis algo más que decir mis eurochicharacheros nada como siempre darle like suscribiros comentarnos cositas eso y si de repente encontráis por casualidad son cosas que se le ocurren a uno que en Azerbaiyán iba a decir que en alguno de vuestros canales de podcast favoritos está este vídeo de forma de audio sorpresa y si no es porque no lo he hecho una que trabaja y no tiene tiempo cariños lo siento mucho y pues espero eso que que sigáis aquí una semana más con nosotros y que ya la semana que viene también y sin más dilatación un beso y nos vemos nos vemos en Jolojes en Jolojes